El presidente ruso Vladimir Putin dijo al grupo de las 20 economías este jueves que era necesario pensar en cómo detener la tragedia de la guerra en Ucrania y afirmó que Moscú nunca se había negado a participar en las conversaciones de paz con Kiev. La decisión de Putin de enviar tropas a Ucrania en febrero del año 2022 desencadenó el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y el enfrentamiento más grave entre Rusia y Occidente desde lo más profundo de la Guerra Fría. Dirigiéndose a los líderes del G20 por primera vez desde el inicio de la guerra, el jefe del Kremlin dijo que algunos líderes habían dicho en sus discursos que estaban conmocionados por la actual agresión de Rusia en Ucrania. Sí, por supuesto, las acciones militares son siempre una tragedia, dijo Putin en la reunión virtual del G20 convocada por el primer ministro indio Narendra Modi, actual presidente. Y por supuesto, deberíamos pensar en cómo detener esta tragedia, dijo Putin. Por cierto, Rusia nunca se ha negado a entablar conversaciones de paz con Ucrania. Ucrania ha prometido luchar hasta que el último soldado ruso abandone su territorio y sus aliados occidentales han dicho que seguirán apoyando a Kiev. Las acciones militares son siempre una tragedia para personas y familias concretas y para el país en general. Sin lugar a dudas, hay que pensar en cómo detener esta tragedia, dijo Vladimir Putin durante una intervención transmitida por la televisión pública al tiempo que añadió que Rusia nunca se ha negado a entablar negociaciones de paz con Kiev. Putin dijo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue quien prohibió por decreto dialogar con Rusia para poner fin a la contienda que Moscú inició en febrero del año 2022. Además, aludió a los colegas que se mostraron conmocionados con las consecuencias de la agresión rusa contra el país vecino. Entiendo que la guerra, la muerte de personas no puede no conmover y el golpe sangriento en Ucrania del año 2014 que desembocó en la guerra del régimen de Kiev contra su propio pueblo en el Donbass, eso no conmueve, agregó Putin. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.